Pese a estar incapacitado médicamente por un diagnóstico de bronquitis aguda, el presidente Petro viajará mañana con destino a Nueva York para asistir la semana entrante a la Asamblea General de Naciones Unidas. Juan Fernando Barón. Mónica, el mandatario colombiano será uno de los primeros jefes de Estado en exponer sus posiciones ante la Asamblea. También tiene prevista una reunión personal con el secretario general de esa organización, Antonio Guterres. El próximo martes el presidente Petro participará por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas como jefe de Estado, con la presencia de más de 190 mandatarios de todo el mundo. A pesar de continuar con bronquitis aguda, lo que obligó a cancelar su agenda desde el jueves pasado, el mandatario tiene previsto viajar mañana a Nueva York, en donde se reunirá mañana mismo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con quien dialogará sobre los acuerdos de paz y el cambio climático. Petro se reunirá después con la comunidad colombiana en Queens. Petro será el quinto mandatario en turno para hablar en la Asamblea, después de los gobernantes de Brasil, Estados Unidos, Chile y Jordania. En sus aproximadamente siete minutos de intervención, que está prevista para las 9.40 de la mañana hora colombiana, el presidente se enfocará en la urgencia de tomar medidas para evitar el cambio climático. Estará también acompañado de sus ministros de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, Educación, Alejandro Gaviria y Ambiente, Susana Muhammad, y también de la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Salabata. Además de su intervención en la Asamblea, el jefe de Estado tendrá reuniones bilaterales con el presidente de la Comisión Europea, Charles Mitchell, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la directora de ONU Mujeres, Sima Bauhaus, y el primer ministro de Noruega, Jonas Garstor.